Don Pablo Cuarón Béjar vive su cuarta edad, aún abriendo y cerrando su negocio con firme convicción de que el esfuerzo diario se refleja en la calidad que reciben sus clientes. Me decía a mí, si tú crees que estás platicando conmigo y llega un cliente, el cliente es primero, Alberto. Es un señor que ha dedicado toda su vida al trabajo. Pablo Cuarón Béjar nació un 26 de febrero del año 1920 en Ciudad Juárez Chihuahua. Desde muy joven se interesó por el comercio y la vida dinámica, característica de la frontera. En 1941, contrae nupcias, con el amor de toda su vida y oriunda de casas grandes, la señorita María de Jesús Galindo Torres, con la cual procreó tres hijos, Berta Ofelia, María Antonieta y Pablo. No, la familia de Don Pablo es una familia extraordinaria. Su señora, doña María de Jesús Galindo de Cuarón y Torres, es una señora extraordinaria. Pero también las hijas, tiene dos hijas, mujeres muy activas en todos los aspectos y muy queridas dentro de la sociedad cuarencia. Con una familia por sacar adelante, comienza a laborar en el ferrocarril del noroeste como auxiliar contable. Fue allí donde el empresario norteamericano Roy Hort, al ver el esfuerzo diario del joven Pablo, le propone abrir una comercializadora del lado mexicano, al más puro estilo de la época, a la palabra entre caballeros. Así nació, lo que llevaría por nombre, Maderera de Chihuahua, en el año de 1946, negocio que estableció en la calle Vicente Guerrero y Ramón Corona, en su natal, Ciudad Juárez. Desde el primer día acostumbró a sus empleados y familia a creer en la gente y dar lo mejor de sí, otorgando créditos a la palabra, apoyando al pequeño empresario que con su esfuerzo, construirá su casa o negocio. O sea, él piensa que todo mundo somos igual, o sea, que él, como él da esa honestidad, él cree que toda la gente es honesta y a él no necesitas, pues, firmarle algo, él siempre cree en la palabra. Con el paso del tiempo, el empresario norteamericano le propuso convertirse en su socio en México. Es así como se convierte en el primer distribuidor de cemento Chihuahua, logrando hacer líder regional en el giro de la construcción. A partir de los 70's, sus hijos se integran plenamente al negocio, dando una visión moderna. Por más de 45 años y durante su segunda edad laboral, no solo dedicó tiempo a su familia y negocio, también aportó a su querida ciudad, participando activamente en la asistencia pública, como la renovación del Hospital General y el Monumento a Benito Juárez. También fue presidente del Desarrollo Rural de Juárez, ayudando a conseguir créditos para los ejidatarios algodoneros del Valle de Juárez. Fue reconocido por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Ciudad Juárez. Sobre todo cuando se trata de, en aquel tiempo, otorgar créditos muy importantes, su consejo era esencial y no solamente era consejero de lo que era en aquel tiempo Banca Sermin, era consejero de lo que es el BCH, de lo que es inclusive el Banco de México, fue consejero, el Banco Nacional de Comercio Exterior. Fue consejero en el sector bancario durante varias décadas, presidente del Club Campestre, además de apasionado golfista. Tú paga colegiaturas, paga libros, tú mándame, recibo la nota y yo te lo devuelvo para atrás. O sea, él siempre estaba así. Su compromiso con las nuevas generaciones lo llevó a promover la creación de reconocidas instituciones académicas en Ciudad Juárez, como el Instituto México y el Instituto Teresiano. Además, el Tecnológico de Monterrey. Al iniciar su tercera edad, decide no jubilarse y junto a sus hijos, en los años 90, comienza la expansión de lo que alguna vez fue su ferretería, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos como Ágalo, con seis sucursales en Ciudad Juárez. Para Don Pablo, los problemas no fueron un impedimento, fueron lecciones para el éxito. Es uno de los secretos que han pasado de generación en generación y ha colocado a su familia como un clan de empresarios exitosos que hoy conocemos. Don Pablo Cuarón Béjar, ejemplo de esfuerzo diario y amor por su ciudad. Don Pablo Cuarón Béjar. Gracias.